Y saludamos con toda la pompa al dramaturgo y director de teatro, al libretista de la ópera El Pintor, al presidente de Tabarnia en el exilio, don Albert Boadella. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Y no voy a dejarla porque no caiga simpático a los vecinos o a los habitantes de esta zona de Cataluña, claro. Para usted, todo lo que está pasando, incluso su elección como presidente de Tabarnia, de esta provincia ficticia, que incluye a todas las personas que a lo largo de la costa del Maresme y en las zonas de Tarragona y Barcelona constituyen mayoría poblacional y mayoría económica de Cataluña, ha sido como reconocerse con muchos después de mucho tiempo sufriendo en solitario. Porque, claro, Albert Boadella, que es la joya de la corona del estilo cómico catalán, tuvo que marcharse realmente, en cierto sentido, de Cataluña hostigado por el nacionalismo. Bueno, claro, es que mi actitud durante muchos años, que fue naturalmente contraria a cualquier delirio separatista, pues automáticamente provocó un rechazo que se fue ampliando con los años, de tal manera que hubo un momento en el cual la gente ya no asistía a mis obras, ¿no? Después mucha gente ha dicho, bueno, porque eran malas. Claro, ya, puestos ya a abrochar el tema. Pero en realidad, en fin, era una especie, diríamos, de boicot implícito que se hizo a mi trabajo. Y entonces yo decidí irme a un lugar más agradable, con gente que no estuvieran tan alienados. Y por eso vine a Madrid. Y es una cosa que no he lamentado en absoluto, sino todo lo contrario. He lamentado no haberlo hecho unos años antes, ¿no? Porque Madrid, en este momento, es una ciudad enormemente abierta. Yo creo que es, lo puedo decir con tranquilidad, la ciudad más abierta que existe. Bueno, es que es la ciudad de todos. Sí, es la ciudad donde... O sea, yo no soy más madrileña que Albert Boadella. Es decir, todo el mundo en 15 días ya es de Madrid. Exacto. Y eso es muy agradable. Y la verdad es que trabajó fantásticamente en Madrid. Es que hay una cosa verdaderamente agotadora, he de decirlo, en Cataluña, que yo amo extraordinariamente Cataluña, y veraneo en el Valle de Pucherdá, y tengo amigos en Vic, y paso mucho tiempo en lugares hermosos de Hostalric, que es el tener que explicar continuamente dónde nacieron tus pables y dónde has nacido tú. Que es una cosa en la que yo nunca me he visto en otros territorios de España. Porque da igual. Sí, es una cosa, yo creo, muy... un poco cateta, ¿no? Parece que tengamos que justificarnos constantemente, ¿no? Por no ser de allí, como si ser de allí, de cualquier lugar, fuera una condición, en fin, única, ¿no? Y eso es... vamos, yo creo que esto es un espíritu muy primario, muy cateto, que está fuera de lugar en nuestra época donde te desplazas a otro lado del mundo en pocas horas, ¿no? Claro, es que hoy en día un japonés y un norteamericano se dan la mano, claro. Tener que decir, no, es que mis padres eran extremeños, pero yo ya soy catalana, y no sé qué, y tengo tantos apellidos, es una cosa verdaderamente racial, inconcebible en el mundo tal y como está establecido. ¿Usted habla de esto con los paisanos de Tractoria, con la gente de la Cataluña profunda donde está ahora? Hablar, hablo poco con ellos. No es posible. Pero, en fin, sí, he hablado. Lo que pasa es que en tiempos pasados he hablado mucho de ello. Y he estado, he vivido en distintos pueblos, porque yo he vivido casi siempre en el mundo rural, cuando he estado en Cataluña, ¿no? Y la verdad es que siempre, siempre era el mismo cántico. Es decir, bueno, vosotros no sois de aquí, no sois de aquí, porque, claro, es que vuestros padres están de otro lugar, etc. Es decir, el ser de allí, el ser de aquel pueblo, en fin, era una condición históricamente y socialmente única, ¿no? Es algo que a mí me resulta desagradable, ¿no? Y por eso en estas cuestiones nunca trato de hablar con ellos, porque esa pertenencia al lugar como elemento más esencial, yo creo que está fuera de todo sentido práctico en el momento actual, ¿no? Y se hace desagradable, además, ¿no? Sí, no, es una tentación, además, que en el nacionalismo ha llevado a posiciones trágicas e histriónicas. Quiero decir, a definir las características que tenían que tener los individuos de allí, a definir cómo tenían que ser genéticamente, a establecer genealogías infinitas sobre las personas. Esto no es la primera vez que lo vemos en Europa, claro. No, no, naturalmente. Es que el nacionalismo en el siglo pasado provocó millones y millones de muertos, ¿no? Bueno, y en España no olvidemos que el nacionalismo ha provocado cerca de mil muertos, estoy hablando concretamente del nacionalismo vasco. Es decir, que no conocemos cómo acaban estas historias, ¿no? Y, por lo tanto, volver a las andadas con ello es una posición enormemente reaccionaria. Por eso yo siempre he dicho que cuando dicen España no hay ultraderecha. Sí, hay una ultraderecha que es el nacionalismo. El nacionalismo realmente es lo que se entiende por lo más reaccionario. Y, en cambio, ellos siempre se hacen pasar o intentan seducir a la gente diciendo que son de izquierdas, ¿no? Lo cual es una enorme contradicción. A mí hay una cosa que me genera mucha perplejidad. Yo puedo entender que una parte de la población catalana sea independentista o que otra parte amplia sea nacionalista. Vamos a estimarlo generosamente en la mitad. Pero lo que no acabo de entender es cómo esa mitad no entiende que la otra mitad no piensa así. Quiero decir que tú tienes un territorio en el que el pensamiento está dividido y que, por lo tanto, las soluciones tienen que ser compartidas. Bueno, esto es curioso, ¿no? Porque ha sido casi asumido por todo el conjunto de los españoles que Cataluña, pues la totalidad de lo que se llama el pueblo catalán, es nacionalista. Porque, claro, ellos han dicho siempre los catalanes pensamos esto, los catalanes pensamos lo otro, ¿no? Claro, eso es la primera falsedad, la primera mentira, porque eso no es cierto, porque mayoritariamente, incluso demostrado en número de votos, pues el voto no nacionalista es superior al voto nacionalista y, por lo tanto, no pueden apropiarse de una cantidad de millones de personas que piensan lo contrario, ¿no? Pero eso ha sido muy exitoso por parte. Nadie les ha contradicho. La contradicción ha llegado hasta el momento en que Tabarnia ha surgido, ¿no? Exactamente, porque esa es la inteligencia de Tabarnia, el proporcionar una bandera más o menos lúdica a toda esa enorme población de Cataluña, sobre todo en los cinturones industriales de Barcelona, de Tarragona, en la costa del Maresme, pero también en el interior, que sencillamente son catalanes, son españoles y no piensan lo que los otros y, por lo tanto, se identifican con la idea de Tabarnia. Tabarnia son los ciudadanos catalanes que no han claudicado, ¿no? Porque los ciudadanos que por mucha TV3, por mucha Cataluña Radio, por muchas webs, periódicos, por muchos maestros y profesores que, en fin, que han intentado adoctrinar, ¿no? Pues no han sido domados, ¿no? Porque más que adoctrinados, yo creo que hay una parte de ciudadanos que han sido realmente domados, ¿no? O sea, son la gente que no ha sucumbido, en fin, a sus mentiras y a sus falsedades, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo que representa Tabarnia, que está al margen de cualquier partido político, ¿no? Es decir, se admiten todos los partidos políticos, obviamente, dentro de Tabarnia, pero la idea esencial es la idea de los ciudadanos que no están por el separatismo, se refiere a los ciudadanos que se sienten muy españoles, muy catalanes y, por lo tanto, muy españoles, ¿no? ¿Y dónde reside la eficacia? Porque se está revelando como un instrumento, como un juego enormemente eficaz esto de Tabarnia. Yo creo que hay varios motivos, ¿no? El primero de ellos, una cierta, un cierto optimismo, una cierta alegría y el sentido del humor, ¿no? Es decir, es una oxigenación de este clima enrarecido que ha vivido Cataluña en los últimos decenios, ¿no? Después, en el hecho que no representa a ningún partido político en concreto, ¿no? Es evidente que, en general, la gente que está en lo de Tabarnia, pues, vota a los partidos constitucionalistas, ¿no? Pero no es ninguno en concreto. Es un movimiento de gente que libremente, pues, se expresan ante lo que consideran, en fin, que ha sido hasta ahora una presión intolerable, ¿no? Es la gente que ha tenido mucha paciencia, muchísima paciencia. Yo creo que son millones de personas que han ganado el premio, el Guinness, a la paciencia, pero que ahora la han perdido, ¿no? Y, por lo tanto, el éxito está en ello, ¿no? En esta especie de, casi diría, de juego divertido, pero siempre, siempre con una pequeña, diríamos, una pequeña amenaza final, que es decir, bueno, si ustedes siguen en este proceso, piensen que nosotros, pues, podríamos también hacer lo mismo. Es decir, el derecho a decidir dentro de la propia región catalana y, por lo tanto, nosotros nos quedaríamos del lado español, ¿no? Lo cual sería, claro, convertir el resto de Cataluña en el tercer mundo, porque el 80% de los medios económicos, financieros, de todo tipo, está en lo que más o menos se delimita Tabarnia, ¿no? Esta es otra de las grandes eficacias, que cuando de repente decía el sector independentista, no, España nos roba, los de Tabarnia dicen, bueno, es que a nosotros nos roba Tractoria. Entonces, es como ponerles un espejo que, digamos, que desautoriza sus criterios y, por esa razón, realmente hay que decir que a ellos les molesta. O sea, en los sectores independentistas, la mofa y la befa con respecto a Tabarnia es constante. Bueno, piense que el nacionalismo nunca se ha caracterizado por el sentido del humor, ¿eh? Efectivamente. Todo lo contrario, no admite bromas, ¿eh? Siempre tiene este lado intolerante, ¿no? Porque ellos llevan la razón de su parte, siempre... Porque tienen que inducir a un cierto fanatismo para que la gente no piense más allá de las estrictas ideas, ¿no? Y muchas veces de ideas que son xenofóbicas, porque la base del nacionalismo, no olvidemos que siempre es contra algo, ¿no? Es el odio al vecino, en el fondo, ¿no? El odio vecino, ya sea de otro país o ya sea del mismo país. Por lo tanto, claro, esto significa ponerles un espejo delante, pues significa que, claro, el espejo no es muy agradable para ellos, ¿no? Y yo creo que es una forma muy didáctica de hacer reaccionar a la gente que, en fin, que por una razón o por otra, pues han caído en las garras, porque hay que hacer las garras del nacionalismo. El próximo 25 de febrero se va a dar la primera manifestación de los tabarneses. ¿Cómo están los preparativos? Bueno, pues al final no se hace. Ah, no se hace en absoluto. No se hace porque tenemos, precisamente, en fin, todo ese jolgorio del mundo de los móviles. Ah, el Mobile World Congress. Claro, y entonces se ha decidido que hacer una manifestación en estas circunstancias era muy perjudicial para, en fin, concretamente para la economía de Barcelona y de España entera, ¿no? Es decir, que organizar alguna cosa que pueda, en un momento dado, pues ver que hay tensiones o algo parecido, pues se ha considerado que no era prudente, ¿no? Es decir, que en este sentido, yo creo que Tabarnia, pues muestra un grado de responsabilidad máximo y aunque, en fin, que no nos caigan nada simpáticos los nacionalistas, en este caso, nosotros queremos, que tenemos que tomar esta posición, ¿no? Entonces, se va a presuponer, seguramente, para 15 días más tarde esta gran manifestación, ya que hemos entendido que había que ser muy cívicos en este caso y, sobre todo, atender, en fin, lo que nos han pedido, ¿no? Que no se hiciera nada que pudiera perjudicar la existencia, en fin, de esta gran concentración en Barcelona porque esto, pues, no deja de ser una forma de riqueza y una forma importante de que España cuente en el conjunto mundial de las empresas. Sí, es la diferencia entre tener en cuenta los factores sociales y económicos y la de censurarlos. Es decir, yo quiero ser independentista aunque se vayan 3.000 empresas, aunque se arruine todo el mundo y aunque yo tenga que ir en Alpargatas. Pues este es el nuevo presidente Tabarnia, que va teniendo ya un gabinete interesante alrededor porque recientemente se han incorporado nuevas personas al gobierno. Tomás Guas, nuestro compañero, como ministro de Deportes, y Xavier Gabriel, el dueño de la Brujita de Oro, como ministro de Hacienda. O sea, que esto va engrosando, ¿eh, señor Buadella? Bueno, sin duda, yo creo que tenemos, es decir, nosotros tenemos ya ministerios, consejerías y presidente mucho antes que ellos. Ellos hacen ese cuanto tiempo que intentan en control, en cambio nosotros ya nos hemos, en fin, con muy poco tiempo lo hemos resuelto eso. Entonces sí es fácil, ¿no? Bueno, efectivamente, Albert Boadella es siempre un placer que efectivamente desde el humor y desde la inteligencia se refleje la realidad de manera mucho más eficaz que con el enfrentamiento. Muchísimas gracias, es un honor haber hablado con el presidente Tabarnia desde su casa de Tractoria, en pleno corazón independentista en Cataluña. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Cristina, hasta pronto. Adiós.